Fueron, los primeros bombardeos fueron en la madrugada, así que prácticamente me despertaron porque bueno, hasta el día anterior yo tenía clases normales y yo ese día me acosté a dormir porque el día siguiente tenía que ir a clases, pero bueno, me despertó, esa situación existía acá el riesgo y bueno, finalmente pasó y como nos habían indicado, fuimos al búnker. Los aeropuertos están cerrados y los trenes siguen funcionando, aparte están funcionando de manera gratuita uno solo viene aquí y se monta en el tren y se va. Han llegado trenes, se han llenado porque le han dado prioridad obvio a mujeres y niños y se llenan de mujeres y niños y se van, llega otro se vuelve a llenar de mujeres y niños y se va. Queremos ir a Levis porque Levis es la ciudad que está más cerca de la frontera, tengo por ahora dos opciones, Polonia o Hungría, la decisión la tomaré cuando esté allá, la opción queda más factible, más rápida, más segura. He pedido como ayuda a mi padre, a mi hermana, a la Belch, entonces saludé porque fue una cosa imprevista. Sí, fue muy, muy, muy sorpresivo todo. Los ciudadanos ucranianos están muy calmados porque ellos están preparados para esto. Para ellos es como algo que podía pasar, es como algo que ellos eran conscientes y para los que están como bien entrenados. El primer día habían colas largas en los cajeros del barco, en los supermercados no había tanta cola, al menos al que yo fui. Y sí, siguen trabajando hasta el día de hoy, siguen abiertos a los supermercados. Horario que no hay toque de queda, evidentemente.